¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medioambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional de medioambiente y hoy voy a opinar sobre coches eléctricos. Pero antes, este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medioambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. Hoy el charco es de un tema que no tengo ni idea. Esto es un aviso a navegantes. Así que básicamente vengo a quejarme, para que luego digas que no te advertí. Y es que me alucina el precio de los coches eléctricos en España y en Europa. Es una cosa que me tiene anonadado. Y esto es algo que vengo siguiendo desde hace tiempo, porque tengo un coche antiguo de 20 años con ya 300.000 kilómetros, que además compré de segunda mano hace como 6 años de gasolina. Y mi idea, desde hace tiempo, es que mi próximo coche sea eléctrico. Y además es que tampoco necesito mucho. Con 250 kilómetros de autonomía me sobra. No lo utilizo mucho y lo utilizaría menos si tuviera más opciones de transporte público entre ciudades, pero bueno, eso es otra historia. Así que llevo tiempo siguiendo la evolución del coche eléctrico y los precios concretamente. Porque la verdad es que a día de hoy creo que no hay ninguna duda de que el eléctrico será el futuro de la automoción. Al menos en España, imagino que en la Unión Europea, y además más pronto que tarde. Y tú dirás, pues ¿dónde está el problema? Porque coches eléctricos con las características que necesitas ya tienes en el mercado. ¿Por qué no? Los cargadores no los considero un problema. Pero lo que sí considero un problema es el precio. Porque a día de hoy me parece una barbaridad el precio que tiene. Totalmente desproporcionado y fuera del alcance de la mayoría de los consumidores. Así que te voy a exponer varios aspectos que me tienen mosqueado y luego tú ya me dices a ti por qué te parece que está pasando esto. Lo primero es que el precio de los coches se ha encarecido los últimos años. Así en general, no hablo ahora ya de eléctricos. Descontando la inflación y esas cosas, estamos hablando que entre 2014 y 2022 los mismos modelos de coches han subido entre un 20 y un 40%. Repito, descontando la inflación acumulada. Y además las subidas más acusadas se concentran en los coches por debajo de los 30.000 euros, es decir, los más vendidos. Si cojo los cinco coches más vendidos en España en 2022, dentro de este estudio que ha encontrado que revisa los precios, no los cinco totales, que son parecidos casi. Bueno, pues tenemos el Hyundai Tucson con una subida del 17,8%. El Dacia Sandero con una subida del 48,5%. Toyota Corolla, este menos, un 8,5%. El Fiat 500, una subida del 22,9%. El Peugeot 2008, una subida del 50,6%. Esto es una barbaridad. Así en general, aquí no hemos entrado todavía en el eléctrico. Vale, me meto ya con el eléctrico. Y es la disparidad de precios en China, que es el gran mercado del coche eléctrico a nivel mundial, y Europa. La disparidad de precios es abismal. Y me puedes decir que en Europa tenemos más exigencia de seguridad, de equipamientos, de lo que quieras. Pero, ¿y si comparamos la misma marca y modelo? Vale que no van a ser exactamente igual el modelo, porque es que se vende en Europa y en China, ¿vale? Que hay diferencias y bueno, pero son muy parecidos. Pues es que, a principios de julio de este año, 2023, salió que el Volkswagen ID.3, es un coche tipo Golf, para que te hagas una idea, con más de 400 kilómetros de autonomía. Pues en China vale 15.200 euros al cambio, cuando en Europa se está vendiendo por 42.000 euros. Casi el triple. Que me puedes decir que lo fabrican allí, que algunas cosas son más baratas, que la lucha de precios allí hasta otro nivel, etcétera. Pero, de verdad, el triple. Vale. Pues fábricalos allí y te los traes. Que por mucho que te salga el traerlo, no va a ser el triple. Ah, y espérate, que hoy me entero que en la misma marca, Volkswagen, va a sacar el ID.2, que es más chiquitito, más o menos, como te hagas una idea, tipo Opolo. Y leo que Volkswagen se la juega con este modelo, que la cosa está muy mal. ¿Y adivinas el precio? 25.000 euros el más barato. Estamos locos. Y para ir terminando, es que parece que las marcas han seguido la estrategia de sacar primero los coches eléctricos más caros, los más premium, digamos. Y cuando ya se aturen el mercado con estos, pues que todos los que tengan posibilidades los hayan comprado, pues ya irán sacando los modelos más populares y baratos. Y al principio tenía la esperanza de que alguna marca china viniera a Europa a romper el mercado con algún modelo barato, tipo el BEI de Seagull o alguno de estos. Pero cada vez, la verdad, veo más lejana esta opción. Y las marcas, como no iba a ser de otra manera, parece que van primero a donde más beneficio saquen. Y si de paso se pueden quejar y llorar mucho, porque no hacen más que llorar, y pedirle a los gobiernos, es decir, a todos con nuestros impuestos, que les subvencionen la transición que no quieren hacer ellos, pues obviamente mejor. Y así los tenemos todos los días en la prensa quejándose. Y dirás tú, bueno, pues muy bien, te quedas y tu coche por pobre y no querer gastarte dinero en un coche. Pero es que para mí esto es otro freno a la descarbonización por parte de intereses privados. Cuando ya todos podríamos tener coches mucho menos contaminantes y mucho menos ruidosos, pues seguimos con motores de combustión como hace un siglo. Y sí, ya sé que el coche no es la solución, pero al menos es una parte de la solución. Y nada, este ha sido el charco de esta semana. Si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos! Este domingo son las elecciones y no voy a decir nada. Porque imagino que si me escuchas ya sabes lo que está en juego. Así que tú verás.